El mes de la fe y la formación de los hombres No han cambiado de compromiso Doy testimonio que no hay más Dios que Allah Y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él Con sus familiares, todos sus compañeros Creer en Allah, alabado sea Es una de las gracias más grandes de Allah a sus siervos Dice Allah, glorificado sea Pero Allah les ha infundido el amor por la fe Envejeciéndola en sus corazones Y los hizo aborrecer la incredulidad La corrupción y la desobediencia Esos son los bien guiados Ese es el favor y la gracia que Allah les ha concedido Allah, todo lo sabe, es sabio Y no cabe duda Que el mes bendito del Ramadán Es el mes de la verdadera fe Y por eso, las alías del ayuno En el Corán Se iniciaron por el llamamiento Con la descripción de la creencia Dice Allah, alabado sea La verdadera fe es creer en todo lo que es revelado por Allah Alabado sea Y actuar depende de ello En el famoso hadith de Jibril Se indicó a la realidad de la fe Que debe ser encarnizada En el corazón del creyente Cuando Jibril preguntó al profeta Por la fe Respondió Que creas en Dios En sus ángeles En sus libros En sus mensajeros En el día final Y que creas en el decreto divino Tanto de su bien como de su mal Entonces La fe No es una palabra Que se dice solamente por la lengua Sino Es lo que siente El corazón Y se aplica con los actos Dice Allah, alabado sea En el alma de los creyentes Son aquellos Que cuando les es mencionado El nombre de Dios Sus corazones Se estremecen Y que cuando les son recitados Sus versículos Les aumenta la fe Y se encomiendan A su Señor Los creyentes Son quienes Realizan La oración Y dan en caridad Parte De lo que Les he proveído Estos son los verdaderos creyentes Y dice el profeta Sallahu alayhi wa sallam El musulmán Es aquel De cuya lengua Y manos Están a salvo Los musulmanes El creyente Es aquel Que la gente Tiene fe en él Respecto a sus propiedades Y sus almas Quien se desvía Con su conducta Y actuación De las órdenes Y prohibiciones De Allah Es desviado Del camino De la fe En este sentido Dice el profeta Sallahu alayhi wa sallam El fornicador El fornicador No es un creyente Mientras comete La fornicación La persona Que debe Bebidas Alcohólicas No es un creyente Cuando las bebe Y el ladrón No es un creyente Cuando roba El profeta Sallahu alayhi wa sallam Consideró Que el hecho De danar Al vecino Y el de pasar La noche Saciado Estando Mientras que su vecino Está hambriento Pues la fe Siempre necesita Un trabajo Los dos son Inseparables Dijo el profeta Sallahu alayhi wa sallam Por Allah No es creyente Por Allah No es creyente Por Allah No es creyente Dijeron ¿Quién es O mensajero de Allah? Dijo Aquel que su vecino No se salva De su daño Y en otro hadith Dijo No cree en mí Un hombre Que pasó la noche Estando saciado Y sabiendo Que su vecino Está hambriento La verdadera fe Es la que envida Al creyente Usurbar El derecho De los demás Y agredir Contra ellos Purifica El corazón Del creyente De rencor La envidia El egoísmo El odio La infidelidad La tradición Y la corrupción Es la que Educa bien Al creyente Lo que se refleja Por su conducta Todas Sus actuaciones Sus movimientos En el universo Y en la vida Su trato Con todas Las criaturas De Allah Por amor Al ser humano Al animal Y a los cuerpos Inanimados Deseando conseguir La complacencia De Allah Solamente Dijo Allah Y a pesar del amor Que tienen Por sus bienes Materiales Alimentan Al pobre Al huérfano Y al prisionero Dicen Les damos De comer Simplemente Porque anhelamos El rostro De Allah En realidad No esperamos De ustedes Retribución Ni agradecimiento La fe Es un árbol Cuya raíz Está firme Y sus ramas Se extienden Hacia el cielo Pues si Fortaleza Su origen Se establecen Sus raíces Dará frutos En toda época Con el permiso De su señor El verdadero ayuno Surge de esta fe Y por tanto Sopla en el alma La tranquilidad El temor De Allah A la badusia Así Observamos Que el verdadero Ayunante No miente Pues ayunar Y mentir No se coinciden Porque el ayuno Se basa En los grados Más elevados Del temor De Allah A la badusia En privado Y en público Porque es un secreto Entre el siervo Y su señor Y mentir Es el signo Más destacado Y elevado De la evocresía Que se contradice Con la realidad Del ayuno Y por tanto No se reúnen Ni se encuentran Pues el hombre O ayunante O mentiroso Por eso Dice nuestro profeta Sallallahu alayhi wa sallam Que no deja De hablar mal Y hacer maldades Durante el ramadán Pues Allah No tiene necesidad alguna De que deje De comer Y de beber Y cuando el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Se preguntó ¿Puede ser el creyente Cobarde? Dijo Sí Dijeron ¿Puede ser agaro? Dijo Sí Dijeron ¿Puede ser mentiroso? Dijo No Tener fe en Allah Causa una dulzura Que solamente puede sentirse Por la gente Que tuvo la complacencia Cuyos corazones Están llenados de fe Dijo el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Quien acepta A Allah Como señor Al islam Como religión A Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Como profeta Encontrará El sabor dulce De la fe Y en otro hadis Dijo Hay tres cualidades Que El que las posea Encontrará El sabor De la fe La de aquel Que ame A un hombre Y le ame Solo por Allah La de aquel Para quien Allah Y su profeta Le son más queridos Que todo el resto Y la de aquel Para quien Ser arrojado En el fuego Es preferible A retornar A la incredulidad Luego de que Allah Le ha rescatado De ella La fe Y la buena conducta También son inseparables Dice el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Los creyentes De la fe Más perfecta Son aquellos Que tienen La mejor conducta Los humildes Que están Familiarizados Y se armonizan Pues no hay Ningún bien En aquellos Que no están Familiarizados Ni Se armonizan La fe Es una luz Y la adoración Es una luz Y quien Saborea La dulzura De la fe Y el placer De la adoración No reconoce Más que la tolerancia La facilidad Y el buen trato No se muestra Arrogante Con la gente No pone mala Pone mala cara A ella No trata A ella Con descaro No responde Al maltrato Con maltrato Sino perdona Y excusa Por eso Dice el profeta Sallallahu Alayhi wa sallam El ayunante Debe Pues abandonar Toda relación Sexual Y todo mal Comportamiento Y si alguien Lo agrede O lo insulta Debe decir Yo estoy Ayunando Dos veces El hombre Prudente Debe Comprender Que no entrará En el paraíso Con la adoración Pero puede entrar En él Con su buena ética Tolerancia Y buen trato Con la gente En este sentido Dice el profeta Sallallahu Alayhi wa sallam Un hombre De los que Os precedieron Fue llamado A rendir cuentas Y no se le encontró Nada bueno Excepto que Hacía negocios Con la gente Era rico Y ordenaba A sus servientes Que fuesen Benévolos Con los que Estaban en dificultades Allah Exaltado Y majestuoso Dijo Nosotros tenemos Más derecho A esto Ignorar Pues Sus faltas Confirmamos Que la verdadera fe Es una luz Que Allah Alaba Lucía Pone En el corazón De su siervo Lo que Le añade La sabiduría Y certeza Y le hace ver Con la luz De Allah Glorificado Si Relató Ana subnumalik Que Allah Esté complacido De él Que el mensajero Sallallahu Alayhi wa sallam Salió un día Y lo recibió Un joven De Al-Ansar Llamado Haritha El mensajero Le preguntó ¿Cómo estás Haritha? Respondió Ya Soy verdadero Creyente Dijo el mensajero Sallallahu Alayhi wa sallam ¿Cuál es la realidad De tu fe? Dijo Me abastuve De la vida Vilando Por la noche Y adonando Por el día Como si mirara Al trono De mi señor Estando Destacado Como si viera A la gente Del paraíso Como si visitan En él Y como si viera Alas Del infierno Estando En discordia Entonces dijo El mensajero Sallallahu Alayhi wa sallam Ya has visto Y entonces Me reserva En ello Dos veces Y comentó Este es un Siervo Que Allah Iluminó Su corazón Con la fe La fe Consiste En diversos Aspectos Que cada creyente Debe cuidar Y conservar Dice el mensajero Sallallahu Alayhi wa sallam La fe Consiste En más de Setenta O más de Sesenta Aspectos El mejor De los cuales Es el dicho No hay más Dios que Allah Y el menor Es alejar El daño De los caminos Y al hayahu La timidez Es uno De estos Aspectos Cuando un hombre Preguntó Al Hassan Al Basri Que Allah Este complacido De él Eres creyente Respondió Hay dos tipos De creencia Pues si me preguntas Por la creencia En Allah Sus ángeles Libros Mensajeros El paraíso El infierno La resurrección Y el juicio Entonces Ya soy creyente Y si me preguntas Por el dicho De Allah Al abadusía Los creyentes Son aquellos Que cuando les Es mencionado El nombre de Dios Sus corazones Se estremecen Y que cuando Les son recitados Sus versículos Les aumenta la fe Y se encomiendan A su señor Los creyentes Son quienes Realizan La oración Y dan En caridad Parte Lo que he Prohibido Estos son Los verdaderos Creeentes Pues por Allah No sé Si soy uno De ellos O no La fe Sincera Le otorga Al creyente La seguridad La tranquilidad Y la buena vida Que no se puede Conseguir Sino por la fe Dice Allah Al abadusía El creyente El creyente Si la fe Si la fe Se pierde No habrá Seguridad Y quien No tiene Religión No es vivo Y quien Acepta la vida Sin religión Es como si Hiciera La nada Simejante A ella Dicho esto Espero que Que Allah Nos perdone A todos Alabadusía Allah Señor del universo La paz Y las bendiciones De Allah Sigan con su Mensajero Muhammad Sus familiares Todos sus compañeros Y aquellos Que les siguen Con bondad Hasta el día Del juicio final Hermanos Por la causa Del islam Si el ramadán Es el mes de fe Es también El mes de formación De los hombres El ayuno Es una escuela Que destaca A los verdaderos hombres Dice el poeta Ahmad Shawqi El ayuno Es privación Ilícita Una educación A través del hambre Una humillación Ante Allah Cada obligación Tiene una sentencia Y esta sentencia Parece como un castigo Pero por dentro Incluye la misericordia Que incita A la compasión Y la limusna Disminuye La arrogancia Enseña la paciencia Establece La piedad Y cuando tiene hambre Aquel que está Acostumbrado A saciarse Los ricos Se derivan De las causas Del placer Saben Como es la privación Y como duele Quien contempla El noble Corán Observa Que la virilidad Es una característica Con que Allah Describió solamente A los que tienen Las facultades De virilidad Como la sincera Promesa con Allah Sin cambio Ni extravío Dice Allah A la balusia Entre los creentes Hay hombres Que cumplieron El compromiso Que tomaron Con Allah Algunos Ya han fallecido Otros esperan Otros esperan Que les llegue Su hora Y no han Cambiado De compromiso Así mismo Los verdaderos Hombres Son aquellos Que vendieron Sus almas Y sus propiedades A Allah El Señor Del universo Lo que se refleja En el sacrificio Del alma Y las propiedades Por causa De la religión La patria O la honra Deseando conseguir La complacencia De Allah Dice Allah A la balusia Dios Ha comprado A los creentes A cambio Del paraíso Sus vidas Y sus bienes Materiales Que ofrecen Por la causa De Dios Hasta vencer O morir Esta es Una promesa Verdadera Que está mencionada En la Torah El Evangelio Y el Coral Quien es más Fiel A su promesa Que Allah Bienaventurados Sigan por ofrecer Sus placeres Mundanos Para comprar Los placeres De la otra vida Ese es El triunfo Grandioso Ramadán Es el mes Del cuidado De las mezquitas Y la oración De la noche Que son factores Muy importantes De construir La personalidad Y la formación De los hombres Dice Allah A la balusia Hablando De su profeta Salallahu Aleyhi wa salam Oh Muhammad Que estás Arrobado Levántate A orar En la noche Salvo una pequeña Parte de ella La mitad O un poco menos O un poco más Y recita el Corán Claramente Y meditando En su significado Porque es de transmitirte Una revelación De gran peso Si te levantas A orar En el seno De la noche Encontrarás Mayorquitud Y podrás Concentrarte Mijur Y dice también En la noche En la noche En la noche Lo glorifican por la mañana y por la tarde. En las mezquitas hay hombres a los que ni los negocios ni las ventas los distraen del recuerdo de Dios. La práctica de la oración prescrita y el vago de azacar porque temen el día en que los corazones y las miradas se estremezcan. Dios los recompensará de la mejor forma por sus buenas obras y por su gracia les multiplicará sus recompensas. Dios ha gracias en medida a quien Él quiere. Y dice una otra realidad, describiendo a la gente del país, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون, وبالأسحار هم يستغفرون, وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Dormían poco por la noche, pedían perdón a Dios antes del despontar del alba, y dice también, Se levantan de sus lechos para invocar a su Señor con timor y anhelo de su respuesta, y dan en caridad parte de lo que les he proveído. Nadie sabe la alegría que les espera a los creyentes como recompensa por sus obras. La oración de la noche es una cosa que tenemos que conservar, especialmente en el último tercio del mes del Ramadán, siguiendo al profeta, salallahu alayhi wa sallam. Pues el profeta se esforzaba en estos diez días más que en los otros días. Aisha dijo, cuando llegaban los últimos diez días del Ramadán, el profeta solía abritarse su cinturón, realizar más buenas obras y rezar durante la noche, también despertaba a su familia para rezar por la noche. Esto quiere decir que el profeta, salallahu alayhi wa sallam, se esforzaba en la adoración y se alejaba de sus mujeres. También, Aisha, que ya está con placer de ella, dijo, el mensajero, salallahu alayhi wa sallam, se esforzaba en las últimas diez noches más de cualquier otro tiempo. El Ramadán forma a los hombres con la represión del alma, la tranquilidad, la conciencia, la recta conducta, la buena actuación, la elevación de valores morales y humanos y buenas conductas que organiza el compromiso del hombre y le regula en todas las situaciones de su vida. Y entonces podrá conservar los derechos, hacer los deberes, intentar conseguir todos sus tipos del bien para sí mismo, la sociedad, la patria y la nación. Y por tanto, esto se refleja en la estabilidad y el desarrollo de la sociedad, difunde el espíritu de amor, armonía, misericordia y los otros nobles sentidos que contribuyen al desarrollo de los pueblos. Entonces, intentemos aprovechar estos días con la mención de Allah, la súplica, la recitación del Corán y el hecho de esforzarse para hacer todo lo que nos acerca a Allah, alabado siya, para que no seamos privados de la misericordia de Allah. Dice el mensajero, salallahu alayhi wa sallam, vuestro señor, alabado siya, os otorga favores en los días de la vida mundana. Traten de obtenerlos, pues si uno de vosotros los obtiene, nunca será desdichado. Oh señor, acepta nuestra obra, tú eres el que todo lo sabe, todo lo huye y acepta nuestro arrebentimiento, tú eres el indulgente, el misericordioso.